Ferdinand Álvarez. En este momento intervendrá el asambleísta Ferdinand Álvarez, quien ya se encuentra en el uso de la palabra. Señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, qué difícil es cuando se pasa por la universidad, pero no la universidad por uno. Es entendible. Y por eso que dice que abogados pretenden interpretar la Constitución o leer la Constitución a su manera. Respecto a los artículos de la Constitución, no hay discusión alguna. Es clara la norma. Y voy a referirme aquí primero al análisis jurídico que se hizo en el voto salvado, donde se establece en el numeral 15, la Corte Constitucional no debe rebasar los límites impuestos por el poder constituyente al interpretar y aplicar las normas. De ahí que su función sea custodiar la permanente distinción entre la objetividad del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas para él, para aquel. La doctrina invocada tiene clara concreción en el artículo 427 de la Constitución de la República del Ecuador. Se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en la integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, es decir, nosotros, el pueblo ecuatoriano. Aquí coincido con el colega Salvador Quispe, quien ha hecho una explicación jurídica gratuita, incluso para quienes son abogados y han pretendido darnos clases aquí, esbozando conceptos constitucionales que quizás no los estudiaron en el segundo año de la carrera de jurisprudencia. Señora Presidenta, pueblo ecuatoriano, quieren ser Dubái, pero se empeñan en regresarnos al pasado. Quieren ser el gobierno del encuentro, pero solo se sientan a conversar entre ellos y el Kindergarten que tienen en el Palacio Constituido también. Las prioridades de este gobierno, indudablemente, no son para el pueblo ecuatoriano. Las prioridades de este gobierno, sí, el CIADI, seamos claros, el CIADI representa privatización, eso representa el CIADI. Y para aquellos fanáticos que les gusta también exportar casos y exponerlos de ejemplo también, les traigo un caso emblemático, el caso de Battenfall versus Alemania, donde una empresa generadora de energía transnacional sueca demandó al gobierno alemán en el CIADI, porque la normativa había sido cambiada en el país con la finalidad de proteger los ríos, cuencas, etc., de la contaminación ambiental. Curiosamente, el CIADI, en su laudo, le da la razón a la empresa sueca, es decir, permitiendo en este caso la contaminación ambiental, y no solo eso, sino que también condenó al pueblo de Alemania a pagar cuatro mil setecientos millones de euros. Eso. Y ahí coincido con los compañeros de Pachacuti. Sí, el CIADI ha representado las mayores pérdidas para el país. Y, señores, esto no requiere mayor análisis. ¿Se ha vulnerado la Constitución de la República? Sí. ¿Tenía que pasar por la Asamblea? Sí. Se está hablando del dictamen de la Corte Constitucional, el cual dice, el compañero de Creo, que estamos hablando sobre el dictamen. No, señor. Gratuitamente, unas clases de Derecho Constitucional, ya la compañera Esther Cuesta lo dijo, ¿se va contra la decisión administrativa? Contra esa decisión que tiene que el presidente Lazo, condenarla definitivamente. En efecto, y ahí tendrían que presentar. Señoras, no requiere mayor análisis esto. Quienes no entienden de dignidad jamás comprenderán que la soberanía de un país no es una mercancía, pero que van a entender quienes construyeron sus promesas de campaña bajo mentiras y demagogias. Categóricamente expreso, esto forma parte de una agenda de privatización. Eso forma parte del CIADI. Y tenemos que sí, compañeros de Pachacuti, compañeros de la izquierda democrática, defender la jurisdicción soberana del país. Eso tenemos que hacer. Muchas gracias. Escuchamos a la Asamblea.